Le presentamos este corrido de lo más nuevo, se llama Se Despide Juanito, la vetaja y grupo firme compa Edwin y dice... ¡Jálese viejo! Así suena la ventajona, banda la indicada y puro grupo firme viejo. ¡Jálese viejo! Volteo y miro al cielo y más azul lo veo, pues les llegó un sujeto, pero aquí falta el negro. Bonito Esparragosa escribió su propia historia, hoy se encuentra de luto el cartel de Sinaloa. Después de tantos años de buscarlo a toda costa, hoy se casan a un caso en las agencias antidrogas. Porque mientras su mente funcionaba, jamás supone ver dónde estaba. Después de haber pasado su vida peligrando, lo acabaría infectando el virus tal mentado. Buscaron por el mundo los mejores aparatos, tecnología de punta le instalaron en su cuarto. Y aunque no escatimaron en su intento por salvarlo, lo llamaba su viejo que ya lo estaba esperando. Hoy se despide de sus allegados, y aquí los mencionaremos contando. Disculpenme familia por esta despedida, quisiera haber estado más tiempo allá a su lado. Como le agradezco a todos los que acompañaron, varias agrupaciones mis corridos entonaron. Pues mi compadre Pío yo se cuanto le ha pesado, no olvidaré tu llanto al estarme sepultando. Pues más que amigos fuimos como hermanos, los dos nacidos en el contrabando. No olvido a mis haitados, los llevo bien guardados. Adiós a los chapitos, a todos los hermanos. Nos vemos luego, ya me fui compadre Chapo. También a los güeritos de aquí les mando un abrazo. Qué buenas borracheras y que a gusto la pasamos. Recuerdos que me llevo y que me quedaron bien marcados. Hasta Jesús María me despido, compadre grande sabe que lo estimo. Mauricio mi compadre que pronto nos dejaste, tenía que acompañarte a emprender este viaje. Ahora ya estamos juntos, todo bien compadre Mayo. Una vez por los cielos yo se que me esta llorando. No quiero menos triste, estoy bien acompañado. Acá estoy festejando con Arturo mi cuñado. Mi reina yo de ti no me despido, pues vivo en cada gesto de mis hijos. Y así sin más se despide Juanito. Se despide Juanito, se lo presentamos, gracias. Gracias. Ya están los chacharrones compadre. Ni me andaba a hacer. Falta poquito.